Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy y en el video de hoy quiero hablarles acerca de grandes noticias que se vienen gestando dentro del ecosistema de Edera y en específico dentro de SaucerSwap para todos los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de valor pero sobre todo fundamental, información fundamental que les permita a ustedes navegar en estas aguas turbulentas del mercado cripto de una manera pues lo menos riesgoso posible también quiero hacer la claridad en que el hecho de que no hable de un proyecto seguido en el canal no significa que el proyecto se hundió o se murió, ya no tiene oportunidades nada de esto, por favor no hagan suposiciones, es preferible que hagan preguntas a que hagan suposiciones entonces sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto nos ayuda para que la comunidad pueda seguir creciendo recuerden que nada en este video es un consejo o recomendación de inversión que cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis, su propio estudio y sobre todo hacerse cargo de la responsabilidad de las decisiones que tomen con sus decisiones entonces también recuerden que en el canal y en el grupo de Telegram posteo permanentemente información que no me da tiempo de hacer un video por lo tanto entonces es mucho más rápido a través de Telegram informarlos entonces entremos en materia, hice esta presentación para no perderme y ser lo más preciso posible y no extenderme tanto, sé que hay algunos que les molesta videos largos desafortunadamente hay información que no la puedo compactar en 3-4 minutos entonces si usted está buscando videos cortos, este no es el lugar para eso si usted está buscando información de valor, llegó al lugar correcto entonces entremos en materia, aquí nos dice SouserSwap que vienen con nuevas y grandes oportunidades y aquí es importante entender los fundamentales cuando yo miro los fundamentales, sé si este es un proyecto que va a aguantar terremotos y movimientos telúricos fuertes vemos que en este momento el total value locket de Edera, la red de Edera que son solo 71 millones 490 mil dólares y que han tenido picos muchos más altos entonces claro, se está viendo el impacto que tiene la dominancia de Bitcoin en el mercado cripto en total no solo en Edera, sino en todos los proyectos es más que evidente pero eso también refleja que hay una oportunidad recuerden que detrás de cualquier situación el interés más grande que tenemos que estar permanentemente encontrando no buscando, sino encontrando, es las oportunidades siempre después de cualquier problema, cualquier situación trae inmersa una semilla de una oportunidad y la oportunidad aquí es tener acceso a comprar Edera y Sous a precios de oferta precios de realización, precios que veíamos aquí en octubre del 2023 o en julio del 2023 si ustedes se dan cuenta y trazamos esta línea vemos que el total value locket ha descendido por lo tanto al precio y entonces vamos a poder obtener la oportunidad si hemos evaluado el proyecto si tenemos fundamentales claros y si analizamos los valores agregados el servicio, las características que tiene pues vamos a poder decidir si este es un proyecto en el que vale la pena invertir o no si, si ustedes saben que el token nativo es un token de una plataforma descentralizada un exchange descentralizado como SouserSwap que es el más grande dentro de la red de Edera no es que hayan muchos tampoco pero es el más grande, el más usado, el más reconocido y el token nativo de todos los exchanges descentralizados ha multiplicado su valor desde su origen por lo menos en 100X si usted mira el token nativo de Uniswap de AWE de... bueno, de todos los que se me escapan en este momento miren los tokens nativos de SouserSwap no va a ser la sección miren el de PancakeSwap miren el de... de YDX todos los exchanges descentralizados que ofrecen una seguridad excelente velocidad alternativas que ofrecen bridge para poderse mover de una... de un lado a otro pues tarde o temprano en la línea de tiempo no le estoy hablando de la noche a la mañana estoy hablándole de inversiones de 3, 5, 10 años por eso es una línea de tiempo entonces, estas no son inversiones para impacientes si usted es de esas personas que quiere meter 100 dólares y mañana sacar 1000 esta información no es para usted pero si usted es un inversor cualificado inteligente y sobre todo paciente esta información si tiene sentido para usted entonces, si vemos la lámina anterior de los 71 millones y medio de dólares que hay en todo el ecosistema de ERA bloqueados en el exchange de SouserSwap hay 43.12 millones de dólares entonces, ahí está casi que más del 70% el resto está distribuido en los otros pequeños que no por ser pequeños significa que sean menos oportunidades o menos favorables estas oportunidades ya les he hablado en el canal de SouserSwap, de Stader, de DaVinciGraph de Pangolin de todos estos les he hablado y ustedes ya saben que son muy buenas alternativas cuando la comunidad voltee sus ojos a ERA y empiece a migrarse en grandes bandadas de inversores estos exchanges van a brillar porque tienen tecnología tienen muchísima tecnología y me atrevo a decir que AcebarSuite tiene tanta o más tecnología que SouserSwap lo que no se tiene en este momento es comunidad pero bueno, ahí vamos SouserSwap en este momento tiene bloqueados 43.12 millones de dólares y aquí podemos ver los fundamentales y podemos ver desde el año pasado que se tienen en este momento niveles o índices de hace un año entonces esto reviste una oportunidad para el que ve el potencial lo ha analizado, lo ha revisado si miramos ahora el precio de SouserSwap dentro de CoinMarketCap vemos que desde su lanzamiento igual sigue reportando beneficios un 52% de crecimiento si, se tuvo este pico y este descenso como lo tuvo todo el mercado y esto se debe a que la dominancia de Bitcoin no ha hecho más que seguir subiendo todo por el control que se tiene de los ETFs spot de Bitcoin por parte de los grandes fondos de inversión y eso hasta que no se desate un movimiento del mercado alcista va a seguir igual pero esto trae oportunidades para el que escarba y la revisa si aquí vemos los fundamentales de Sous y de Dera ambos tienen un máximo supply definido mil millones va a tener Sous de los cuales en este momento hay en circulación 693 millones de los mil millones o sea casi un 70% esto reviste una oportunidad interesante porque ya se emitió más del 50% del total supply si, vamos en el 70% entonces comprar a estos precios de oferta y de realización para el que ve el potencial que tiene el exchange el exchange descentralizado SouserSwap pues significa una oportunidad para el que solo está esperando comprar aquí y vender aquí de una semana a otra esta información ni la mire apague el video y lo invito a que busque algo de acuerdo a lo que usted está tratando de encontrar cuando miramos acá dentro de los mismos números ofrecidos por CoinGecko CoinGecko nos ofrece también la alternativa de mirar y validar recuerden que siempre hay que contrastar la información con mínimo dos o tres fuentes de información yo he encontrado información totalmente diferente de uno a otro o que no cuadra entonces siempre valide y siempre revise de mínimo dos fuentes lo ideal sería que fueran tres para que usted tenga la certeza de que lo que está revisando está actualizado y está bien entonces si vemos el precio al que está en este momento SouserSwap que es de 0.036 dólares el 9 de septiembre de 2024 pues vemos que estamos a precios de junio de enero a marzo del 2023 ya entonces si usted es de esos que entró cuando el precio estaba aquí y se me pasó la oportunidad pues vea que el mercado le está dando la oportunidad de nuevo de volver a entrar si quiere recuerde que esta es una información que usted debe analizar y tomar sus propias decisiones ahora miremos lo que se viene y lo que es fundamental y es importante en este ecosistema de DERA SouserSwap es el DEX líder por excelencia con un fuerte respaldo de parte de la fundación EISBAR ya son los consentidos dentro de EISBAR entonces esto también trae un soporte y un apoyo interesante para ver cuáles son los aspectos destacados de SouserSwap para este verano de 2024 primero la gobernanza de DAO es ampliada ya vamos a ver cómo los modelos de tarifas más sostenibles participa uno y gana tres de staking simple esto es como pague uno y lleve tres de staking simple eso lo vamos a encontrar dentro del exchange descentralizado yo hago el staking de una cripto y recompensas puedo llegar a recibir hasta tres como lo vemos aquí dependiendo de la pool y las ofertas que hayan con esas pools airdrop de hasta un 90% de las tarifas de la red integración de puentes y campaña lari 300 recuerden que este lari es las autopools que involucran a ishi el algoritmo japonés del cual ya les he hablado en el canal si usted no sabe de qué va esto lo invito a que vea los otros videos de SouserSwap que están disponibles en la lista de reproducción de SouserSwap y también mire que ya se viene un impulso muy grande por parte de la liquidez de los Real World Assets recuerden que Edera está trabajando muy fuerte en esta narrativa de RWA o Real World Assets y aquí va a entrar una gran cantidad de liquidez de grandes inversiones de fondos de capital de fondos de pensiones etcétera de Estados Unidos y del resto del mundo entonces entre más rápido nos posicionemos mejor vamos a estar acomodados para cuando entren estos chorros de liquidez no estar comprando en la cima como muchos lo hacen aquí compran esa aquí cuando se cae el mercado venden abajo y dicen que esto es una porquería pero es porque no se han informado no se han capacitado y no entienden cómo aprovecharse estas oportunidades si usted compra aquí abajo y cuando venga el boom vende aquí pues ahí es donde está obteniendo los rendimientos y está sacándole provecho a esto de resto pues simplemente está siendo un idiota útil en el sistema y en el mercado entonces como el dex líder dentro de la red de era Hasgrab con una capitalización de mercado de sólo 24 millones Saus tiene un gran potencial en la próxima tendencia al sistema se lo estoy diciendo con tiempo estamos en un momento en el que hay que ver las oportunidades no ver las noticias alarmantes ni el pánico generalizado ni el miedo que infunden para que la gente venda su bitcoin lo más barato posible y los fondos lo compren a precio de oferta y de realización que también se viene una actualización que está en este momento en desarrollo todo lo que es la delegación de votación lo que habíamos hablado hace un momento gobernanza se activará se activará muy pronto probablemente la semana que viene esto va a ayudar a que las propuestas y las elecciones alcancen el quórum algo que nos pasó con H-Liquity vimos que hicieron unas propuestas pero por falta de buenos mecanismos para esta gobernanza se pasó el tiempo la propuesta no fue aprobada por eso pienso proponer relanzarla dentro de una semana cuando estos mecanismos de votación y gobernanza ya estén activos y pues se tenga mayor visibilidad estas propuestas que valen la pena pero como muy poca gente las ve muy poca gente se entera pues no las votan y así pues no pasan adelante o no llegan a alcanzar el quórum necesario para ser implementadas actualmente se está trabajando en la implementación para enviar estas notificaciones en las redes sociales de X y Discord cuando las propuestas y las elecciones de estas propuestas de gobernanza se activen en estos próximos meses vamos a ver estos transformadores de interoperabilidad que están trabajando con dos socios y puentes importantes para desbloquear la siguiente fase de liquidez y entrada de usuarios de Hedera también se está trabajando muy fuerte con Wallet Connect yo soy consciente muchos de ustedes nos lo han dicho en la comunidad de Cryptonomy que tienen problemas a la hora de iniciar sesión con Wallet Connect problemas también para cerrar sesión y que la sesión quede cerrada completamente o que a veces se queda en el caché del navegador activo y cuando vamos a volver a iniciar una sesión hay errores esto se está trabajando ya ellos son conscientes de mejorar estas valga la redundancia oportunidades de mejora que le hemos manifestado a Hedera y a Souserswap frente a la conexión usando Wallet Connect entonces vean que si están escuchando nuestras oportunidades de mejora si están escuchando nuestras iniciativas y si están trabajando por promover esta conectividad también dentro del desarrollo del front end para el tema de gobernanza que ustedes se dan cuenta es un tema al que se le está trabajando fuerte ya se implementó la funcionalidad de delegación de votos con una nueva página de delegación cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana también se agregó una pantalla para el total de votos en las propuestas y elecciones lo que les decía hace un momento de la propuesta de Sliquity que no fue aprobada para la pool de HBAR contra HCHF y HLQT Sliquity Token se agregó también una pantalla de total de votos de estas propuestas para saber cómo va la votación se mejoró la interfaz de usuario con una cuenta regresiva del tiempo restante al que tiene la votación para ser votada valga la redundancia porque muchas veces uno entraba y no sabía cuándo empezó la votación cuándo termina nada este contador es muy necesario para que visualmente las personas que participan como comunidad en la gobernanza sepan cuándo se va a cerrar el tiempo de votación y le podamos avisar a más personas de la comunidad que es importante votar a veces ni nos enteramos la conexión con la billetera se agregó un mejor manejo de los errores de flujo de conexión de transacciones se está investigando las capacidades de conexión de múltiples sesiones y se solucionaron ya los problemas del perfil de billetera también se está trabajando en las mejoras en la tarifa de la interfaz se creó una opción de configuración para corregir las rutas solo a SSB2 recuerden que siempre que vamos a hacer un swap un intercambio nos ofrece algunas rutas a veces las versiones 1 son mucho más costosas que las versiones 2 ahí es donde tenemos que tomarnos un momento y revisar por cuál ruta nos va mejor a veces ni siquiera es problema de la plataforma es desidia nuestra que no revisamos cuál ruta nos cobra menos y pues obvio terminamos pagando más por pereza por desidia o por falta de conocimiento sobre esta información se agregó también la compatibilidad con múltiples enrutadores B1 y aprobaciones para diferentes IDs de contratos también en el back end se hicieron desarrollos primero almacenes de datos infinitos se llama Atena esta actualización básicamente permite que se implemente con éxito todas las funciones de Atena para la creación de tablas lecturas y escrituras y actualizaciones continuas a S3 se completó la migración de datos históricos a los almacenes de datos de Atena de Parquet eso lo pueden ver más específicamente entrando a SaucerSwap no lo voy a hacer ahora para que el video no nos salga tan largo pero en otro video si ustedes lo consideran voy a mostrarlo ya en vivo las actualizaciones se finaliza la implementación y se lanzó a producción las optimizaciones de LARI que es básicamente la pool automatizada las autopools la proyección de cálculo de Liquidity Hours ya fue terminada también se realizaron múltiples controles para garantizar la precisión de estos cálculos se implementó correcciones para casos extremos de cálculos de datos de recompensas LARI el backend de gobernanza también tuvo unas mejoras como fue el sistema de delegación de votos a la red de prueba el algoritmo recursivo para contar los votos de todos los delegadores se agregó la funcionalidad para validar y administrar la delegación de votos y se desarrollaron puntos finales del API para hacer estos cambios de delegación probando que ya funcionen también tuvo unas mejoras de rendimiento se descontinuaron los archivos de datos por minuto antiguos y se realizó la transición de consultas Atena para mejorar la eficiencia yo sé que muchos de ustedes van a decir a mí me importa un pepino todo esto yo nunca he visto que funcione no lo he usado pero es algo que por debajo los desarrolladores están haciendo para optimizar la plataforma todo esto redunda en confianza en estabilidad y en seguridad de que la plataforma está haciendo lo que debe hacer y ahora ya para terminar mirando hacia el futuro se está trabajando en la finalización de la propuesta de implementación de LARI 300 LARI 300 recuerden que son las autopools que nos permiten abrir pools de manera automática con solo un token el automáticamente hace el rebalanceo y arranca la pool con solo un token entonces esto nos facilita enormemente la vida para no tener que estar haciendo cálculos de cuando le pongo a un token y cuando le pongo al otro etcétera etcétera vean que estas son mejoras funcionales que le dan facilidad a la plataforma para que un usuario normal no tenga que desgastarse ni devanarse el cerebro los sesos haciendo estos cálculos entonces esto permite la democratización y automatización de las clasificaciones de tokens y el manejo de datos implementación del SDK recuerden que esto es programación de dos puentes líderes o sea están facilitando la interoperabilidad con otras blockchains con otras redes utilizando Bridge en la aplicación web y se realizan mejoras continuas en la compatibilidad con Wallet Connect entonces estos son como los tres grandes núcleos en los que se está trabajando para que usted se dé cuenta que este no es un proyecto que está muerto es un proyecto al contrario que se le está invirtiendo mucho en desarrollo y un proyecto al que se le está metiendo tanto en desarrollo inversión tiempo recursos es un proyecto que uno sabe que va para adelante ya para finalizar recuerden que ahorita del 16 al 22 de septiembre del 2024 en Singapur se lleva a cabo el token 2049 la semana del token 2049 ahí va a estar Edera va a estar DEX obviamente SouserSwap entonces ahí se van a hacer muchos lanzamientos se van a hacer nuevas noticias se van a publicar lo que se viene las alianzas los nuevos miembros del consejo de Edera etcétera etcétera para los que siguen nerviosos los invito a que vean esta información se conecten a este token 2049 que va a ser en Singapur van a tener transmisión virtual de algunas charlas otras no pero la gran mayoría van a estar disponibles con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima y hasta la próxima